el día de hoy vamos a ver cómo poner el cuadro de búsqueda dentro de la barra de tareas de windows 10 ya que en ocasiones te suele aparecer este icono en lugar del cuadro de búsqueda o el cuadro de búsqueda puede estar oculto dentro de tu barra de tareas entonces para solucionar este problema lo primero que vamos a hacer es ubicar el puntero del mouse sobre una área vacía de la barra de tareas una vez que ya tenemos el puntero del mouse en dicho lugar vamos a dar un clic derecho dentro de las opciones que aparecen nos vamos a ubicar en esta opción que dice búsqueda aquí vemos que una vez que estamos sobre la opción de búsqueda se abre un submenú y aquí vemos tres opciones la que vamos a escoger es la tercera opción que dice mostrar cuadro de búsqueda ya que al seleccionar esta opción aparecerá de manera inmediata el cuadro de búsqueda dentro de la barra de tareas de windows 10 entonces le vamos a dar un clic en mostrar cuadro de búsqueda y como vemos ya aparece el cuadro de búsqueda dentro de la barra de tareas de windows 10 en el caso de que ya hayas hecho todas estas configuraciones y todavía no te siga apareciendo el cuadro de búsqueda debes tener en cuenta que la siguiente opción debe estar desactivada para que te aparezca a lo que me refiero es a lo siguiente vamos a dar un clic en un área vacía de la barra de tareas un clic derecho y vamos a seleccionar configuración de la barra de tareas aquí nos vamos a fijar que esta opción que dice usar botones pequeños de la barra de tareas esté desactivada ya que por ejemplo fíjate que aquí tenemos el cuadro de búsqueda y si esta opción de usar botones pequeños de la barra de tareas está activada como en este momento la voy a activar el cuadro de búsqueda cambia por el icono de búsqueda en su lugar por ello es importante que esta opción en el caso de que no te aparezca el cuadro de búsqueda esté desactivada vamos a desactivar entonces usar botones pequeños en la barra de tareas y automáticamente aparece el cuadro de búsqueda en el tamaño normal de la barra de tareas eso debes tener en cuenta y también debes tener en cuenta que en la posición en la única posición que aparece el cuadro de búsqueda es cuando la barra de tareas está en la parte de abajo de la pantalla por ejemplo si en este momento cambio el la barra de tareas a la parte de arriba vemos que se pone el icono de la barra de tareas lo mismo en los costados por ello en la única posición que aparece el cuadro de búsqueda es en la parte inferior de la pantalla